El programa que realizamos todos los viernes Más o menos a las 12 del día Desde los estudios de Pulso Sur En la empresa Covadonga Nos acompañan hoy un invitado especial Por el tema que vamos a abordar El doctor Leonel Martínez Árate Él ha sido durante muchos años Un especialista en epidemiología También fue director de un centro de salud Aquí cerca de Calderitas Y también tuvo la responsabilidad Del aspecto médico Durante la llegada de los refugiados guatemaltecos Él estuvo atendiendo la salud De estas Eran alrededor de 10 mil gentes En cuatro asentamientos Doctor, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Buenas tardes amigo Mario Y te agradezco mucho El espacio que me estás dando En tu programa Y a la audiencia también Buenas tardes Yo sé que va a ser bien recibido Y pues estamos aquí para Para ver de qué se trata A ver de qué se trata Bueno y también nos acompaña El co-conductor de todos los viernes También en este espacio El licenciado en ética César Moreno Vega Buenas tardes maestro Buenas tardes Mario Como siempre un honor y un placer Compartir contigo Esta cabina de transmisión En donde pues afortunadamente Y gracias Muchísimas gracias A toda la gente bonita Que nos sigue Que está atenta y pendiente De nuestro programa Oscilamos en promedio En tres mil Visitas más o menos Y qué bueno Eso quiere decir que Estamos contribuyendo Con un granito de arena En la construcción De la reflexión Y el análisis Sobre temas Que siempre escoges Y que son del interés público Y agradecerle al doctor Leonel Martínez Zárate La gentileza de su presencia Con nosotros Un hombre que de salud Pues sabe Y sabe mucho Porque ha estado Toda una vida Al servicio De la sociedad Chetumaleña De la sociedad Quintana Rooense Y sobre todo De nuestros hermanos Guatemaltecos Que en alguna ocasión Tuvieron la necesidad De emigrar De sus lugares De origen Y que él Precisamente Él Fue el encargado De estar pendiente De el buen estado De salud De todos estos Nuestros hermanos Migrantes Muchas gracias Y una Una flor más Para los Dominios Del doctor Leonel Es que No sé cómo Le hizo Bueno Bueno que a través De mucha Mucha Este Lectura Y conocimientos De la botica Pero exitosamente Ha llevado a cabo Varios tratamientos Es conocido Como un buen Tratador De la Este De la Del asma ¿No? Enfermedades respiratorias Entonces bueno El día de hoy Vamos a hablar Acerca de un personaje Que ya presentó Su renuncia Hablamos Del ex Delegado De los programas Sociales De la presidencia De la república En el estado De Jalisco Hablamos Justamente También Era Es médico Carlos Lomelí Bolaños ¿Le suena Este nombre? Si como no Claro que si Nos suena Uno De los funcionarios Designado Como superdelegado En el estado De Jalisco Y que por cierto Falló estrepitosamente A la confianza Depositada por él Depositada en él Por el presidente De la república Y bueno Él se vio Se vio involucrado En un conflicto De intereses Y en particular Sobre una red De empresas Surtidoras De medicamentos Y antes de entrar Meramente Al asunto Yo le pido Al doctor Leonel Que nos explique Que tan importantes Son los fármacos En el sistema De salud De México O en cualquier país Si Mario De eso Depende La vida De muchos Usuarios De mucha gente De muy baja Capacidad Económica Que están Confiados En encontrar Algo Que les pueda Ayudar Un poco A su salud Y que Al no existir Estos fármacos Quedan expuestos A que Se mueran O tengan que Recurrir A otras Otras gestiones Para conseguir Algún medicamento Que les hayan Resetado Y Es lamentable Ver eso El manejo Que han hecho A nivel De delegados Sobre El surtimiento De medicinas Y al grado De amenazar Con no vender Los medicamentos A la secretaría Por eso Por eso El señor Presidente Optó Por buscar Otras Otras Fuentes De abasto Como China Y Últimamente Ha mejorado Bastante El servicio Entrevisté Ayer A un Usuario Y Revisé Su Surtimiento Y vi Pues con gusto De que Le habían dado Los medicamentos Precisos Y de buena Calidad Pero hasta El tiempo Que yo estuve Como responsable Del centro De salud Hace un año Pues era muy deficiente El surtimiento Deficiente Totalmente Hay Un Noventa por ciento De los pacientes Son enfermos Crónicos Son diabéticos Hipertensos Dilipidémicos Entonces Este Si no encuentran El medicamento Pues que van a hacer Se van a empeorar Y en muchos casos Es más Más caro La La Los medicamentos Que la consultan Si Si Y están surtiendo Buenos medicamentos Hay medicamentos Que oscilan Entre ochocientos Y mil pesos Para los diabéticos Que jamás Un campesino Va a poder Este Comprar Un medicamento De esos Sin embargo Veo que si Se los están surtiendo Y Pues Existen Otras opciones Los consultorios De las farmacias Que Cobran barato Pero Este A veces No No garantizo Bien César Si me lo permites Vamos a ir Leyendo Algunos apuntes Y los vamos Comentando El exdelegado En Jalisco Carlos Lomelí Bolaños Estuvo Implicado En una Presunta Red de Corrupción A través De una Cadena Farmacéutica Compuesta Por nueve Empresas Dedicadas A la venta De medicamentos Que han hecho Contratos Con gobiernos Contratos Millonarios Durante siete Años A pesar De que El ahora Ya Ex Super Delegado Ex Negaba Ser el dueño De todas ellas Es decir Estamos hablando De que Había Un intermediario Sí O sea Ya sabemos Que las medicinas De por sí Algunas son muy caras Que no están No están En el poder Adquisitivo De millones De mexicanos Y aún así Había Un intermediario Que hacía Sus business Pero mayúsculo Maletas De dinero Sí ¿Qué te parece? Mira Mario Primero hay que Reconocer Que la cultura En general Del mexicano En cuestión De salud Tenemos una Cultura Curativa No tenemos Una cultura Preventiva Y desgraciadamente Tiene mucha razón El médico Leonel Nuestro buen amigo El doctor Leonel Martínez Cuando dice Que El grueso De la población Mexicana Es gente Necesitada De escasos recursos Y ya está Enferma De una Dolencia Que se ha vuelto Moda Que se llama Diabetes En la diabetes Hay insulina Hay medicinas Como la citagliptina Que es Como la trayenta Que sobrepasan Los mil pesos Y que un salario Mínimo Difícilmente Puede curarse Particularmente Con el precio De estas medicinas En el sector En el sector salud Lo hay La hay A veces Se escasea Porque ya somos Demasiada Población Enferma Pero si la hay Y es la manera En que Se auxilian Los asalariados Los salarios Mínimos La clase Más desprotegida Para tratarse Ya Esa enfermedad Adquirida Aquí El problema Es que es Harto sabido Que desde gobiernos Anteriores Había un Dispendio Por no decirle Descaradamente Un saqueo Brutal Hay gente Como Miguel Ángel Yunes Que fue Director General Del Issste Que robó A manos Llenas Que tiene Propiedades En todas Partes Del mundo Junto Con sus hijos Y Que lo hicieron A través Del tráfico De medicinas Medicinas Que costaba 100 pesos La caja Y que Por medio De laboratorios Y de intermediarios Además de los coyotes La facturaban En 400 500 pesos Desgraciadamente Este señor Carlos Lomelí Bolaños No entendió Que los mexicanos Habían votado Por un cambio Y que Él se la jugó Con un presidente Que traía La visión De mejorar El servicio De salud El servicio De educación El servicio De energéticos Y muchos servicios Que por necesidad Tenemos que recibir Los mexicanos Pero que además Algunos de ellos Son obligatorios Porque lo mandata La constitución El derecho A la salud Doctor El derecho A la educación El derecho A la alimentación Y este señor Se quedó En el pasado A través De prestanombres Incluso De familiares Seguían Con el tráfico Inmoral Inhumano E ilegal De seguir Surtiendo Medicinas Al sector salud Inflando Los costos Que es lo que pasó De que abrumado Por el descubrimiento Que le hicieron Los periodistas Y que le hicieron Otras autoridades El escándalo Se hizo mayúsculo Y renunció Y que bueno Que así empiecen A ser Todos esos funcionarios Que hoy han recibido La oportunidad De servirle a la patria Y que creen Que están En la jauja Del robo Y del saqueo Anterior Bien Muy bien Si me permites Doctor Este Carlos Romelis Que repito Es médico Tiene cinco Empresas Que declara Que no son suyas Pero esas mismas Hablo de las cinco Empresas Han ganado Cerca de Dos mil millones De pesos En contratos Por meta De medicamentos A distintos Gobiernos De la república Mexicana Tan solo Durante el dos mil diecinueve Ha recibido al menos Cientos sesenta y cuatro Millones de pesos Ya siendo Ya siendo Este Superdelegado Ya Teniendo la La confianza De un presidente Se valió madres Prefirió el billete Y no El La 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 confianza Que le dio ¿Cómo Ves esto doctor? Pues Si es una Acción Criminal De mucha ambición De parte De estos Proveedores Que además Es médico Según dice Este Porque esto Porque esto Encarece El producto Dificulta Ya La La compra Para Todas los Todas las unidades De salud Que lo van a utilizar Pero pues Esto Se va a acabar El presidente Ha dicho Cero corrupción Y pues Tiene infiltrada Mucha gente En su gabinete Que son Son Traicioneros Y este Pues poco a poco Se tienen que ir Eliminando Así como Licenciado Urzúa Que también Otro Otro De la mafia Grande Entonces Son acciones Criminales Lo que decía Aquel maestro Que no tienen Nombre Encarecer Los productos Al grado De aplicar Agua Para Curar El cáncer Sí Se le hicieron A gente Que tenía Sida También Le metían Agua Agua Destilada Entonces Son acciones Criminales Hasta ahí Se ha degenerado Ya El manejo De Los fármacos Y también Algunos Han prostituido No solo Lucrado Prostituido La profesión Médica Sí Es cierto ¿Qué diría Hipócrates O Galeno Si se enterara De lo que hizo Este Carlos Lomelí Bolaños Maestro Sí Definitivamente Sentirían Asco Por gente Que estudió Una carrera En donde Juran Al momento De presentar La tesis Y obtener El título Luchar Con Todo Y toda La voluntad Y sacrificio Por el El bienestar De la vida De sus Congéneres De sus Hermanos De los Humanos Saber Que utilizando El poder Lucran Con la vida Ya no La salud Con la vida De muchísimos Mexicanos Que tienen La desgracia De pasar Por sus manos Que lejos Han quedado Para algunos Médicos Pocos Realmente Pocos Porque estoy Consciente De que La mayoría Siente Un compromiso Social Que trabajan Muchas veces Con las carencias Normales Debido a que Los altos Dirigentes De la medicina Social Son los que Se enriquecen Debido a que Siguen viviendo Algunos de ellos Actualmente En el pasado En que saquea Roba Lucra Que aquí No pasa Nada No hay Castigo Para esta Gente Que dirían Galeno E Hipócrates Dirían Que estudiaron Una carrera Equivocada Porque la gran Mayoría De los médicos Luchan Desnodadamente A diario Por tratar De conservar La salud Desgraciadamente El mexicano Solo va al médico Cuando se siente Mal No tenemos La cultura De los análisis De ir A ver Como estoy Sentir Que si me duele Algo Es un foquito Rojo Que me está Avisando Que algo Anda mal Desgraciadamente Mario Hoy El presidente De la república No puede Estar Atento Y pendiente Con cientos De miles De funcionarios Públicos Que pululan A lo largo Y ancho De este país Y que muchos Son producto Del pasado Ahí están Siempre En puestos De mediana Importancia O de alta Importancia Pero cuando Se ha atrevido A hacer Algunos ajustes Se le van Encima Porque está Tentando Contra el Empleo Contra La alimentación De estos Empleados Cuando en Ocasiones Anteriores Hasta la misma Sociedad Ha denunciado La falta De profesionalismo De algunos Hoy Desgraciadamente Yo siento Que Muchos Se disfrazaron De cuarta Transformación Pero no sienten Más que una Transformación De cuarta No están Inmiscuidos Ni imbuidos De no robar No mentir Y no Traicionar Desgraciadamente Incluso aquí En Chetumal Aquí en el estado Lo estamos viviendo Aquí tenemos Cerco Un ayuntamiento Traidor Al pueblo A su partido A la cuarta Transformación Entre ellos Están peleando Tan sencillo Como eso Entre ellos Están Dilapidando La confianza Y el capital Que la ciudadanía Puso en ellos Es Demasiado Grande la tarea Que tiene Andrés Manuel López Obrador Porque hay un Compromiso Que ya lo dijo En Michoacán Y en varios lados Mario Hoy La cobertura De medicamentos Va a ser universal Y si lo puede hacer Mario Y lo puede haber Doctor En la medida En que no haya Tráfico de influencias Conflicto de intereses Saqueo Descarado En cuanto Al aumento De precios Descaradamente Porque una aspirina Que vale un peso Caramba La facturan a cien Cuanto ahorro No va a haber El día que verdaderamente Se pague Lo justo Por las medicinas En el sector salud Y alcance Para que sea universal Porque vas a un médico Particular Mario Y te receta Medicinas Que como dijiste Hace rato Tienes toda la razón Del mundo Te sale mucho más cara La medicina Que la consulta Pagas 500 600 pesos Por un especialista Y te da medicinas Una crema Para X O Y De la piel Y te vale 800 900 900 900 pesos La crema Te da unas cápsulas Para la limpieza Del colon Y te vale 1200 1400 Y sales con una receta Que hasta tiemblas Con la pensión Porque la receta No te baja De 2 3 mil pesos Bueno Aprovechando que tenemos aquí De invitado A un doctor Vamos a comentar A traer algo Que ya lo Dice el presidente De la república Y que alguna prensa Algunos medios Lo manejaron Distorsionando Lo que dijo El presidente dijo Hacen falta médicos Y vamos a contratar médicos Nunca habló De traer Ni de Venezuela Ni de Cuba Dijo Vamos a contratar médicos Porque nos hacen falta Y además Dijo Nos dio Nos adelantó Una estrategia Dice Y esto no solamente Para los médicos Para también maestros O cualquier otra profesión Pues cuando Nos dan empleo Preferimos Las ciudades Y al medio rural Al campo Muchos no quieren ir Muchos Entonces dijo Vamos Vamos a hacer lo siguiente A los médicos Que están en la ciudad Ahí se quedan Pero los que vamos A contratar Los vamos A designar Al medio rural Al campo Pero les vamos A pagar más ¿Qué te parece Esta estrategia? Excelente Porque si hay Esa negatividad Del médico A no irse Al medio rural Porque Pues va a ganar Lo mismo Y Pues tiene que viajar Tiene que gastar En gasolina Tiene que buscar Donde hospedarse Entonces Si es Problemático Y pues es una magnífica idea De parte del señor Presidente de la República El estimular A ese personal Que se va a ir A trabajar A hacer un sacrificio De alejarse Del área urbana Para dar servicio A las comunidades Hasta con gusto Va a trabajar De gastos De pasaje Y todo lo que se necesita En esos casos Me parece excelente Regresemos Mira Mario Un comentario Yo creo que Muchísimos Comunicadores Periodistas Hemos sido Transmisores De innumerables Quejas De nuestros hermanos De la zona rural En todo nuestro México Prohibido Enfermarse Sábado y domingo Porque nuestros médicos Y esto incluso Hasta para el sector Magisterial hay Que aún Algunos siendo De las clases Económicas Más humildes Ya que terminan Esas carreras Se vuelven Fisí No quieren ir Al campo No quieren ir A la zona rural Y a nuestros hermanos Campesinos No les importa Si el médico Es cubano Si el médico Es Venezolano Si el médico Es ruso Si el médico Viene de alguna República De las consideradas Populistas O marxistas A nuestros hermanos Campesinos Lo que le interesa Y están exigiendo A gritos Es que los sábados Y domingos Haya médicos Que los atiendan Cuantos Con ciudadanos Humildes Se han muerto Por falta de un médico En esas comunidades Rurales Y si hay Médicos Que estén dispuestos A ir A atender A nuestra población Lo que menos Importa Es la nacionalidad Aquí lo que nos debe De importar Es el compromiso Social Que tengan Sobre todo Con las clases Más humildes De este país Porque no quieren Ir médicos No quieren ir Algunos otros Profesionistas A la zona rural No hay cine No hay disco No hay diversión Y a veces Y a veces Un poquito injusto No se olvidan De que La carrera O profesión Que eligieron Es para servirle A la sociedad Y en muchos En muchos En muchos De las facultades Son públicas Es decir Son pagadas Por los impuestos De los mexicanos Así es Así es Bien Regresemos Con este personaje Que no tan muy bien visto Por mucha gente Carlos Lomelí Bolaños Desde 2012 Hasta 2019 Avisalud Una de las empresas Reconocidas Como propiedad De este doctor Firmó un contrato Por 36 millones De pesos Con el gobierno De Veracruz Siendo el titular Del ejecutivo De esta entidad Huitláhuac García Jiménez Estamos hablando De un gobernador Supuestamente Del cambio Emanado De Morena Supuestamente Que debe tener Otra visión Como si no bastara Con Duarte ¿No? Como si no hubiera bastado Con Júnez Con Júnez ¿No? Por eso es Que mucha gente Va perdiendo La confianza Que le deposita En una expresión Política Que le Jura Y perjura Ser una esperanza De cambio Porque desgraciadamente El cambio Lo prometen Cuando están En campaña Ya que están En funciones Caen En el dicho De Nicolás Guillén Todos los hombres Del mundo Tenemos precio O tenemos valor Usted Usted Se ubica Una vez Con el puesto Con el hueso A lo mejor Tienen precio Y les llegan Bueno Hablamos Al inicio De que este Doctor Bolaños Tenía Una cadenita De Empresas Voy a leer Algo Para que usted Se entere Porque además Estas empresas No estaban En empleados Comunes Y corrientes Eran Familiares De él Vamos Por ello Juan José Sotelo Mesa Era El que fue Coordinador De la campaña De Lomelí Cuando era Cuando quiso ser Gobernador De Jalisco Bueno Este Juan José Sotelo Mesa Es el representante De una de las Empresas De la red Empresas De Lomelí Que se llama Corporativo Internacional Vigilando Tu Salud Y a Bisalud También José Irán Torres Salcedo Exsecretario Particular De Lomelí Fundó A Bisalud En 2009 Y en 2015 Dijo que vendió Sus acciones Pero nunca Pudieron Comprobarlo Con documentos Mario Vargas Lomelí Sobrino Político Del Ex Superdelegado Es Accionista De Bisalud Y es Comisario De Lomedic Otra empresa Proveedora De insumos Jaqueri Y Corporativa Internacional Vigilando Tu Salud Lomedic Junto Con Laboratorio Solfrán Corporativo Internacional Vigilando Tu Salud Y Laboratorio Bioterria Son las Empresas Que el Exfuncionario General Ha reconocido Como suyas ¿Qué les parece Esto? Un entramado Todo un Entramado Toda una Red De negocios Al amparo Del poder Y Con la sombra Del conflicto De intereses Voy Con más Carla y Carlos Lomelia Bundis Hijos Del doctor Que estamos Hablando Son accionistas Del Lo Vending Group Su hijo Es socio De Corporativa Internacional Vigilando Tu Salud Mientras que Su hija Es representante Del Lomedic Y Laboratorio Solfrán Otro familiar Para que no diga Usted que son pocos Jorge Pérez Estrada Que es tío Político Este tío Es representante Del Lomedic Y Avisalud Y las dos Son las empresas Más importantes De esta Telaraña De Mar Corrupción Sí Fíjate que Lo importante Debe ser En que el gobierno De la república Establezca Una verdadera Investigación Sobre la presunción De conductas Ilegales No basta Con que el señor Carlos Lomelí Bolaños Haya renunciado Al hueso De superdelegado No Esto debe Conllevar Una investigación A conciencia Porque si Él cayó En conductas Y en acciones Que estén Bajo la presunción De un delito Porque puede ser Incluso delito De lesa Humanidad Atentar Contra la salud De la nación Mexicana Sí Entonces Debe llegar Una investigación Hasta sus últimas Consecuencias Porque mientras No haya escarmiento De todo el peso De la ley Seguirán Habiendo Transgresores De la misma Oye doctor Ahorita que estamos Hablando De estas empresas Algunas fantasmas Otras en el mismo Domicilio Otras en domicilios Inventados Porque no existen Aproximadamente Cuántos laboratorios Farmacéuticos Hay en el mundo Y cuántos de estos Operan en México Aproximadamente A nivel mundial Son miles No hay Pero hay algunos Que son los Los Bayer Los Bayer Los Bayer Los titulares Los de línea Serán unos 50 laboratorios Y de estos ¿Y de estos ¿Y de estos cuántos Hay en México? Lo mismo Como 30 Hay en México ¿Hay alguna diferencia Entre los fármacos Fabricados Por firmas Alemanas Por citar alguno A los fármacos Producidos En China O en algún País Asiático Bueno Si hay diferencia En eso En la eficacia Del medicamento Los que maquilan Los laboratorios De prestigio Pues hay más Confianza En recetar Esos productos Que los que ¿Pero quién Nos garantiza Eso? ¿Quién? Por la experiencia El ejercicio O sea El uso El uso De ellos Y el uso De que Un paciente Tratado Con medicamentos Similares O genéricos Como le quieras decir Pues muchas veces Recala otra vez Con el médico privado Porque no le surte Efecto a la receta Lo que pasa Es que se maquilan A bajas concentraciones Si es una ampicilina De un gramo Le ponen Medio gramo O un cuarto de gramo Y eso Ahí disminuye La eficacia Claro Baja el poder Del Si El 90% De las enfermedades Son autocurables Se curan Con lo que sea Si le das Un Anticonceptor También sanan Porque tenían que sanar Pero Este El medicamento De maquila Corrientes No trae La sustancia prima Este Completa Entonces Eso Significa que El efecto Va a ser Muy bajo O nulo Y luego Van con uno Sabe que ya Ya me dieron Estos medicamentos Pero si Igual Y son medicamentos Si hay Hay diferencias Mucha diferencia Luego pones Un medicamento Original Y sanan Pero así Rápido Si Si existe Eso Algo que quieras No No pues Yo creo que En cuanto a los Laboratorios Pfizer Bayer Laboratorios Que comúnmente Tienen años De estar Produciendo Medicinas Se preocupan Y se ocupan De mantener Una calidad Óptima No Y como dice El doctor A lo mejor Algunos laboratorios En aras De ofertarle Al sector salud Medicamentos Más baratos No le dan El gramaje O O la cantidad Exacta Requerida Para la cura De una enfermedad Si Y al ser Un poco O mucho Más corriente Retarda El proceso De recuperación De salud De muchos Pacientes No quiero decir Yo No me quiero Meter En camisa De onzevaras De asegurar Algo Que Aquí si Completamente No tengo Ninguna seguridad Ni base Pero Pues Pudiéramos decir Y es fácil Eso si es fácilmente De presunción Así como Hay marcas Piratas ¿No? Aquí En el mercado Los encontramos Así también Puede haber Algunos laboratorios ¿No? Que produzcan Medicina pirata Y desgraciadamente Sabes que En el sector salud A lo mejor A veces Consiguen Antes de continuar Serías tan amable En explicarnos ¿A qué se le llama Compras consolidadas En el área De medicamentos? Bueno Es el Volumen De fármacos Que requieren Y que deben De ser Requisitadas O ¿Cómo le llaman ¿Cómo le llaman? Licitadas Licitadas Para Surtir A un estado Y piden Todo Ya Diversos Son compras Por volumen Acordadas Presupuestadas De diversos fármacos Presupuestadas Y deben ser licitadas Como dice el maestro Pero no se licita nada Bueno En el caso De estas empresas Hubo Hubo Varias compras Que hicieron A través De su red De firmas Que unas Fueron Compras directas Y otras La mayoría Una que otra Por allá Fueron Fueron Licitadas Mira Voy a darle un dato Ya que hablamos Aquí estamos hablando De dos valores Doctor Maestro César Por un lado El valor De la amistad De la confianza Del presidente Hacia un Un colaborador Y por otro lado Estamos hablando Del valor Del respeto De un médico Hacia la salud De una nación Dice esto Por lo siguiente El delegado El ex delegado De Jalisco Vamos Seguimos hablando De los melibolaños Que fungió Como diputado federal Del 2015 Al 2018 Firmó su primer contrato El 20 de diciembre Del 2018 Es decir Ya era el presidente López Obrador Bajo la administración De AMLO Con el gobierno Morenista De Veracruz Para compra De medicamentos Y material De curación Por 36 millones De pesos Pero no ha sido El único Contrato millonario Durante el gobierno De López Obrador De hecho En lo que va del año Se le han otorgado Siente contratos públicos Que juntos Suman Más de 164 millones De pesos Sin licitar Estamos hablando Si todo esto es cierto Si se lo comprueba Estamos hablando De un tipo Sin ningún respeto Por nadie De moral Le importan Los business La lana El dinero Privilegia El negocio Y por cierto Todo negocio Honrado Pues debe ser Un motivo De orgullo Para la persona Pero esta clase De negocios Ilícitos Debe representar Una afrenta Nacional Porque se está Jugando con la vida De muchísimos Pacientes Se está jugando Con la honorabilidad De un gobierno En el cual Creyeron Más de 30 millones De mexicanos La verdad No puede ser Posible Que sigamos En esa Permisividad De gandallés Que algunos Sienten Y creen Que pueden seguir Perpetuándose Haciendo negocios De esta naturaleza Mientras le pedimos Al equipo De producción Si nos hace el favor A ver si lo ubica Porque teníamos Muchos cuadros Pero hay Hay un cuadro En donde Aparecen El número De contratos Que ha ganado Y cuáles han sido Obtenidos De manera Directa Y otros A través De un concurso Que yo me imagino Que hasta esos Fueron amañados Y mientras los encuentra Les voy a leer Todavía unos datos Más El 14 de enero De 2019 Estamos hablando De hace 5 meses El Instituto Nacional De Pediatría Firmó un contrato Con Avisalud Una de las empresas Corruptas De este médico Firmó un contrato Por 225 mil 200 pesos Para comprar Paracetamol Y ese día Horas más tarde El Instituto Nacional De Pediatría Hizo adjudicación Directa Por 270 mil 800 pesos Por otra compra De paracetamol De la misma Empresa Farmacéutica O sea Hasta para eso Como que Son tontos ¿No? O sea El mismo Horas de diferencia Uno abierto Y otro directo Sí Como se acostumbra Con muchas De las licitaciones De este país Dar licitaciones Directas Adjudicación Porque ya no es licitación Son adjudicaciones Directas La licitación Se supone Que deben de concurrir Varios ponentes Para ver Quien ofrece La mejor ventaja Al comprador Pero cuando Es adjudicación Ya directa Le dicen Toma Aquí tienes Surteme esto Me voy a dar Otros datos más El Centro Regional De Alta Especialidad Del gobierno De Chiapas Dependiente De la Secretaría De Salud Dio el 1 de enero Del 2019 Contratos A Avisalud Una de las Empresas De los melibolaños Por 25 mil 44 pesos Por la compra De medicamento Y material de curación Luego de esto Días después En abril Avisalud Obtuvo Dos contratos Más Por 138 Millones De pesos Hay que Hay que hacer Algunas aclaraciones Seis de las Seis de las Contrataciones Que presenta Avisalud Una de las Empresas del Doctor Lomeli Durante este año Han sido Adjudicaciones Directas Lo que implica Que no ha existido Competencia Con otras Empresas Que vendan Ese medicamento A otros precios No hubo concurso Para la licitación Esto es corrupción Doctor No tienen llenadera Dijo el ejecutivo Es corrupción Es criminales Si Como dijo el presidente No tienen llenadera Más y más Y más Y más Y más Y están involucrados Ahí Cuitlago Y el de Chiapas El 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 estómago O el buche De los De los De las aves Llega un momento En que se aumenta Tanto de volumen Que mejor se echan ¿Verdad? Las Los bovinos Como son rumiantes Primero ingieren Y después se sientan Para masticar Pero la avaricia No tiene límite ¿No? No Desgraciadamente ¿Sabes qué? Ya lo dijo Parafraseando Andrés Manuel López Obrador Nuestro querido amigo El doctor Leonel No tienen Llenadera No la tienen Y se niegan a aceptar Que México Quiere cambiar Que los mexicanos Estamos exigiendo Que haya un cambio Real y objetivo En las políticas Públicas Que tienen que venir En auxilio pronto De la población mexicana Ya no podemos Seguir soportando Este tipo De situaciones Imagínate Como dice el doctor Leonel Y con mucha razón Carlos Lomelí Bolaños Es rata Bueno Pero todavía Los gobernadores De Chiapas Y de Veracruz Que son emanados De un gobierno Del cambio A la misma De un gobierno De un gobierno No lo sabían No lo sabían Por Dios A ese nivel Se tiene información Privilegiada O hubo su salpicada Por ahí De billetes También Y de esta manera Y de esta manera Pues desgraciadamente Están traicionando Los gobernadores A la confianza Que el pueblo Chiapaneco Y el pueblo Veracruzano Depositaron En los candidatos A gobernador Que hoy Están usufructuando La primera Magistratura estatal En esas entidades Federativas Doctor ¿Cómo definirías Tú a la COFEPRIS? O dinos ¿Qué es la COFEPRIS? Pues es Un organismo De vigilancia De De la salud Vigilando Restaurantes Bares Este Todo lo que sea Explendio de comidas Consultorios ¿También? Sí Bueno ¿Por qué le pregunté Si era el favor El doctor ¿Qué es la COFEPRIS? Por lo siguiente La COFEPRIS Y el Congreso De la Unión Han comentado Que las empresas Del Ormelí Tienen denuncias Por vender Medicamentos Falsos Y tener Sobreprecios Ahí está La COFEPRIS La Comisión Federal Para prevenir Los riesgos Sanitarios Ya tenía Una denuncia Interpuesta Y aún así El señor Seguía haciendo Negocio A diestra Y siniestra Primero Por vender Los caros Luego Por vender Medicamentos Falsos Falsos Y además Otros Por ponerle Sobreprecio Que es lo que hacían En Veracruz Que nos enteramos ¿No? Y todavía Cobrar Cobrar Carísimo Por medicamentos Que no Que no son Medicamentos Agua Y lo facturaban Como medicamentos Contra el cáncer Contra la leucemia Contra el sida Agua Bill Ese es un crimen Doctor Es un crimen Cobrarlo Esos medicamentos Esos fármacos Son carísimos Y que bueno Que ojalá Y ahora Vaya a ser Universal Mario El proveer A todos Los Ciudadanos De un cuadro Básico Porque fíjate Que a veces Te da risa Un medicamento De 200 300 pesos No está En cuadro Básico Pero si hay Medicamentos De mil Mil Doscientos Mil Quinientos Dices Bueno ¿Qué es lo que pasa? Mira Yo Perdón César Yo soy de poco Enfermarme Y las pocas veces Que me he enfermado Hace 40 años Con el único médico Que voy Es con el doctor Leonel Y entre las cosas Que he visto Del doctor Es que Son de los Pocos médicos Que si un paciente Le toca A la media A medianoche O en la madrugada Y le dice Se está muriendo Mi hijo O algún familiar Y no tengo Un peso El doctor Los pasa Y los atiende Bueno Pero lo que Quería decir Es lo siguiente Y repito Yo no soy De enfermarme Mucho Pero últimamente He acudido Al hospital General Por una Cuestión Odontológica Y me he topado Con que me dan Me prescriben Medicamentos Y los que me Prescriben Me los han surtido Sí Ya hay buen Surtimiento Así Tal cual Sí Antes Por cuestiones Periodísticas Me entrevisté A gente Que decía Me surten Pero no me da nada O me surten Pero puro paracetamol Hoy no Ya he visto Que ya Hay más medicamentos Doctor Sí Yo lo comprobé Con un paciente Que fue A consultar Un centro de salud Le pedí la receta Y le surtieron Todo Y buenos medicamentos De línea En la actualidad Sí se está Surtiendo bien Bueno Pues Hemos llegado Al final De esta transmisión Doctor Muchísimas gracias Algo que quieras añadir Lo que gustes Pues lo que decía El maestro César No hay cultura La prevención Debemos cuidar Nuestra salud El diabético No se quiere cuidar Quiere que El médico Lo haga todo Perdón Perdón ¿Cómo podemos Adquirir Esa cultura Preventiva A nivel individual A nivel de familia ¿Cómo? Capacitando Nuestro personal Para que Se haga extensivo Con las familias Con las madres de familia Que son las que acuden A las pláticas Y sí Este Algo asimilan Pero falta mucho Porque Bueno Los adultos Ya no quieren cambiar Sus hábitos Y les gusta Tomar refresco Tomar refresco Y son diabéticos Entonces Total Ahí me tienen que curar En el centro de salud Y no es así Si no te cuidas Te vas a Seguimos Seguimos siendo No sé si todos los mexicanos Pero Seguimos siendo De las personas Que acuden Cuando ya Estamos muy averiados Muy avanzados Sí Sí Como decía el maestro César Es mejor Este Prevenir 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 Sí El diabético Va cuando ya se siente Muy mal Entonces Esperando que el médico Haga un milagro Y no es por ahí La situación Son doctores No No milagrosos No milagrosos Y pues va a ir Por su Glivenclamida Por su Metformina Y con eso Pues va a bajar Los niveles de azúcar Pero él va a seguir Con sus hábitos No No sanos No adquiere conciencia De lo que tiene De lo que tiene Sí Deberíamos de multarlo Porque no se cuidan Maestro César Algo que quieras decir Para terminar Mira este Y yo estoy Acreditado Como aval ciudadano En el CLIDA Es decir Este ¿Qué es el CLIDA? El CLIDA Es la Ahora ya es la unidad De medicina familiar De medicina general Del Issste Que está en la Eric Paolo Se le llamó CLIDA Porque era una clínica De detección De enfermedades ¿No? Se hacía análisis La población trabajadora Para detectar Si ya eras Proclive Adquirir alguna enfermedad Desgraciadamente No tuvo mucho auge Y Ante el crecimiento De la población Derecho habiente Se volvió Clínica De medicina general Y allá La insurgente Lo dejaron únicamente Como hospital Y especialidades Ese es el CLIDA Y a mí me dieron La oportunidad De que Me nombraran Aval ciudadano El aval ciudadano Tiene que llenar Cada tres meses Unos formatos En donde Se detecten Debilidades Del servicio médico Para tratar De volver fortalezas Incluso va implícito El darte cuenta La conducta Y el trato De los empleados Para que se mejore Para que El derecho habiente El enfermo Reciba Una atención Cálida ¿No? Es correcto Humana Entonces Ya tiene años Tiene como Seis años Que tengo Ese puesto Honorario No cobro Un solo centavo Ahí Pero si me he dado Cuenta Mario De que Ha ido Mejorando Sobre todo Ahorita De que López Obrador Llega A la presidencia Ya Los reclamos Por medicina Ya son menos ¿No? La medicina Que está en cuadro básico Se puede escasear Uno o dos días Pero inmediatamente Llega el camión Con las cajas Y va la persona Con su receta Y se la surten ¿No? Si hay problemas Los va a haber Porque la medicina social Ya somos demasiado Los que dependemos De la medicina social Hoy a un trabajador Le dan la oportunidad De meter a sus hijos Su esposa Sus hijos Sus padres ¿No? Y van Seis, siete personas Derechoavientes Y un trabajador Que aporta Así ha ido ¿No? Y desgraciadamente Como dice el doctor No tenemos La cultura De la prevención Me consta Que las trabajadoras Sociales Del CLIDA Constantemente Están invitando A la población Que acude ahí Para la plática De prevención De la diabetes ¿Sabes quién se queda? Dos, tres personas Se quedan Todo el mundo Anda con prisa Nadie le da La importancia Prisa por morir Que te aconsejcan Ahí Evitar grasas Evitar azúcares Evitar refrescos Tres, cuatro personas Se quedan A escuchar la plática ¿Y sabes quiénes se quedan? Más a escuchar la plática Los que ya tenemos diabetes Pero la gente sana Sigue Con ese dicho Maldicho De algo Me voy a morir Y no ayudamos A la prevención De la salud Dice muy bien El doctor Somos muy reacios A seguir Consejos Que prevengan Enfermedades Y bueno Mario Como dijiste Que ya hemos llegado Al final Agradecerte nuevamente La gentileza De permitirme Interactuar contigo Y con nuestros invitados En este espacio Tan importante Panóptico Donde abordamos Diversos temas Siempre tratando De formar criterio Análisis Y síntesis En la población Que nos escucha Gracias Doctor Leonel Como siempre Usted tan sencillo Y tan ser humano Como siempre lo ha sido Es un gusto Conocerlo Muestro César Sí pero Usted me conoce Pero yo conozco Al doctor Leonel De hace muchos años Por esa labor social Que ha llevado a cabo Director De un Centro de salud 15 años Y encargado De proteger Y preservar La salud De nuestros hermanos Migrantes Que tuvieron La necesidad Imperiosa De acudir A suelo mexicano Para salvarse De aquella Persecución Feroz Que tuvieron En sus tierras Así lo muestro Mario Doctor Muchísimas gracias Gracias al doctor Leonel Martínez Al maestro Licenciado en ética César Moreno Muchísimas gracias Gracias al equipo De producción Gracias a los que Estuvieron viendo Esta transmisión Y ya que hablamos De medicina Ahorita me acordé Creo que fueron Casi compañeros De escritorio Vamos a tratar De buscar De invitar A No es doctor Es un optometrista A Jacobo Aunque se le conoce Como el doctor Jacobo Que él manejó Mucho Programas De medicamentos Para clases O para gente Necesitada Sigue Proveniendo Jacobo Haddad Sí Aún Desde su Desde su Negocio Desde su negocio Sigue ayudando Sigue gestionando Por ahí A través de los hermanos Mazones Así es Luchador social Sí Incansable Hombre Que va en auxilio Sobre todo De los débiles Visuales De la gente Que requiere Él De su propio Peculio Regala Lentes En las diversas Comunidades Rurales Un hombre Admirable Al menos Por mí Jacobo Haddad A la gente Que debe merecer Elogio Y alabanza No hay que ser Tacaño Para dársela Mi amigo El doctor Jacobo Haddad Vamos a ver Si lo Lo traemos Muchísimas gracias Gracias a todos Los que vieron El programa A las personas Que nos dejaron Sus comentarios Luego se las contestamos Gracias al equipo De producción Gracias también Al director general De Pulso Sur Y de Covadonga Medios Ramón Aguilar Fernández Nos vemos El próximo viernes A las 12 del día En este canal Esta es una producción De Covadonga Medios Para Pulso Sur El próximo viernes